Buenas noches, en la noche de hoy nos corresponde a hablar sobre esquemas de tratados desde el circuito integrado, como en el grupo 4, nuestro grupo está conformado a los votos, Naiti Montaño, Nancy Valencia, Ania Romero, Karen de la Cruz, Manuel Recon y quienes hablamos, y te lo digo. Bueno, iniciamos diciendo, iniciamos diciendo que los esquemas de tratados de los circuitos integrados tienen una serie de mil millones. Entonces, ¿qué son los circuitos integrados? Es un producto en su cuerpo afinal, o internet, donde uno de sus elementos o algún elemento interconicciones forman parte del cuerpo o una pieza destinada a realizar una función electrónica. Es decir, es un circuito electrónico multilíneo que realiza las relaciones electrónicas de los circuitos integrados y estamos presentando un todo para los modelos. O sea, tenemos que, con el tema que hemos trabajado, es la discusión de los circuitos integrados, preparados para un circuito integrado, destinado a ser fabricado. Es decir, es la tabla donde están los trabajos de los circuitos, y de ellos, inmersos o integrados en la industria. ¿Cuáles son los circuitos que están ahí? Son los transitores, la resistencia, los condensadores, los dios, y de acuerdo a esta función, y a unas especificaciones, hacen parte de lo que se llama esquema de tratados de circuitos integrados. Protección de los esquemas de tratados de circuitos integrados. ¿Quiénes son las personas que son llamadas a proteger? Perdón, se está protegido cuando el esquema, el trazado, sea original, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es original un trazado? Hombre, es cuando resulte del esfuerzo intelectual de la persona, que así no sea el producto de una empresa o industria que se dedique a la fabricación de circuitos integrados. Ahora, si es la empresa la que realiza los circuitos integrados, no se entenderá que es original. Ahora, si la combinación de las dos anteriores, es decir, de la protección del creador o del diseñador, laboral, en una industria que realice estos circuitos integrados, entonces esa combinación sí se da desde que el circuito es original. En los esquemas de los trazados de circuitos integrados, ¿verdad? ¿Quiénes deben realizar este registro? Pues lógicamente los diseñadores, los creadores, es decir, los titulares del esquema del trazado de circuitos integrados son las personas que lo realizan, son los doctores, ¿verdad? Sin embargo, esta titularidad se puede pasar a quienes, a los herederos. Cuando la persona fallece, entonces ellos pueden ser titulares de ese registro, de esa injección, ¿verdad? Además, puede ser por una referencia o actos entre legos, es decir, cuando una persona le vende la patente a otra, entonces ya ella vendría a ser la responsable o el titular de ese esquema del trazado, ¿verdad? Bueno, cuando el esquema se ha diseñado por dos o más personas, estas personas llevarán la titularidad de ese registro, es decir, las personas que participen o que creen ese esquema del trazado, son las propietarias en las que van a patentar y van a registrar el esquema. Es decir, cuando el esquema sea producto, cuando el esquema sea producto de un contrato, ya sea por obra de servicio o por obra o por servicio, dicha creación o dicha intención corresponderá al empleador o a la persona que haya hecho el contrato con esto. Es decir, a la persona que hará el contrato es la que va a hacer el titular de ese esquema del trazado. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de las instituciones requisitos. Tenemos que para obtener un esquema del trazado del circuito, este se va a presentar hasta la oposición nacional competente y deberán obtener lo siguiente. Primero, tenemos un territorio que es el formato a través del cual se va a pedir esa obtención del esquema del trazado. El circuito es una copia que hoy dice por el esquema del trazado y cuando el circuito haya sido tratado oficialmente, una copia de este circuito. Una declaración indicando desde la creación del circuito de entrega integrado. Una descripción con la función electrónica del circuito. Una copia de toda la solicitud del recurso, los poderes necesarios y un comprobante de pago. El territorio de la solicitud del registro. Para obtener este territorio, o para presentar este territorio, es de cumplir con algunos requisitos. Tenemos, primero, el requerimiento de construcción del registro. Segundo, el nombre y la decisión del solicitante de la persona que va a obtener el esquema del trazado. Tercero, la nacionalidad o solicitud del solicitante. Cuarto, el nombre y el concilio del diseñador del esquema del trazado. El nombre y la dirección del representante de la solicitud. La fecha y el número de la oficina de representación de todo el solicitado de registro. Y la firma del solicitante, que sigue esta firma con todos los que no se podría obtener el esquema del trazado. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando el tema del trazado incluya el solicitante de registro, el solicitante presentará, además de la propia limitación de la representación de la propia, de la que ya había hablado, una representación del tema en la cual se omita o se haya ahorrado o estibulado ese secreto empresarial que contuviera en México. Bueno, se considerará como fecha de la presentación de las solicitudes y de la solicitud la de su recepción. Por la oficina nacional competente, siempre que en el momento de la recepción, que deberá obtener los suficientes y mínimos. Una indicación previa o solicita de que se solicita el registro de un sistema de trazado. Datos que permitan la identificación de ese solicitante o de la persona que presenta la solicitud. Una representación gráfica del sistema del trazado. Los registros se solicitan que, pues si en la cual se podría obtener el circuito de trazado y un comprobante de pago. Bueno, continuando con el proceso de registro de los sistemas de trazado de circuitos integrados, vamos a hablar ahora de las etapas del proceso. Dentro de la primera etapa del proceso se encuentra la solicitud del examen formal. de acuerdo a la número 599 de la decisión 486. Esta solicitud de examen formal, básicamente nos habla de la verificación del cumplimiento de los requisitos formales para poder realizar el registro del tequeno. Dentro de los requisitos formales, se verifican varios aspectos. Uno de los de los que no se explica es la originalidad. Pero la visión ahora, porque en caso de que existan posiciones fundamentadas que comparten que ese sistema no es original, se hace importar para realizar la verificación de ese requisito. Pues este tema debe obedecer a un esfuerzo intelectual propio de la persona que lo esté presentando. No debe ser parecido a un otro diseño que exista, debe ser diferente a los diseños con él que ya se encuentre registrados. Bueno, posterior a la verificación del cumplimiento de requisitos formales, puede pasar dos cosas, que se cumplan con los requisitos o que no se cumplan con los requisitos. Si no se cumplan con los requisitos, la Superintendencia de Mundo y Comercio realiza un requerimiento para que se aclaren las dudas que existan con respecto al registro. Y si se cumplen los requisitos, bueno, a través del órgano competente, se realiza la publicación de los resultados, que básicamente van dirigidos a que la persona solicitante del registro se entere lo que se intenta proteger y que responda a las proposiciones u observaciones que se realicen sobre el registro que se está realizando del ejemplo. Bueno, esto nos da como resultado, esto nos da los resultados del examen de registro que es resultado favorable y resultado favorable. Si ha visto resultados favorables, se consigue el circuito integrado, de acuerdo al artículo 96, a partir de un acto administrativo, el cual va dirigido al Tribunal de los Derechos. En el caso de que el examen de registro que sea favorable, no se registra el circuito integrado, también la Superintendencia de Mundo y Comercio realiza un acto administrativo, el cual se ha solicitado el registro de los derechos y ese mismo notificado puede ser puesto en el curso de la Superintendencia de Mundo y Comercio realiza un acto administrativo para solicitar su declaración del porqué su estima no ha sido registrado y su resultado puede ser favorable. Buenas noches. Una frase acerca de los derechos de mujeres en riesgo. Pueden suceder dos casos. Uno corresponde a que el tema del trato deslazado si hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo. En ese caso, cuando se ha explotado, se debe registrar durante los dos años siguientes en el país miembro, en la oficina competente de ese país y además, si se lleva a registrar después de ese tiempo, o sea, es decir, dos años, la solicitud será denegada. Y en otro caso, es que no se haya explotado comercialmente ese esquema. En este caso, el autor, en este caso, tiene durante 15 años para poder solicitar el registro de dicho esquema. En caso de que no lo haga, si va después de esos 15 años, entonces, se le denegra a la oficina competente. El derecho exclusivo sobre un esquema de trato tendrá una dotación de 10 años a partir de las siguientes fechas en las cuales se cocina el más antiguo. El primer caso en el último año en que se haya realizado la primera explotación comercial se le denegra a deslazado en cualquier lugar del mundo. Y en otro caso, es la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina competente que el respectivo país miembro. De hecho, se confiere el registro. Bueno, la condición del esquema de trazado registro se tiene que tener en cuenta de que se capturará a los 15 años, en caso de que no se registra. Si se registra, los de 15 años a partir del momento de la acción. La condición se aplicará independientemente de que el sistema integrado incorpora el esquema de trazado registrado según el contenido de un artículo independiente y que el esquema de trazado sea incorporado en un circuito integrado. El registro de un esquema de trazado entregado con fideos auricular lo derecho es impedir que tercera persona pueda realizar los siguientes arte. Reproducir, por incorporación, el circuito integrado o cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido en su totalidad o parte del mismo que cumpla con la condición que lo cumpla con la condición de originalidad del artículo 87 de la decisión 486 de la de 2000. Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido con un sistema integrado que incorpore ese esquema. O comercializar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido. La protección conferida por el registro solo daña el esquema de trazado propiamente dicho y no ofrece ningún concepto, procesos, sistemas técnicos e información codificada o incorporada en el esquema de trazado. El derecho conferido por el registro de esquema de trazado solo daña el esquema de trazado es decir, lo que no tenga este ámbito comercial o industrial no se podrá solicitar la protección. En este caso será acto realizado en el ámbito privado con fines comerciales, acto realizado exclusivamente con fines de evaluación, análisis e implementación, acto realizado exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, acto conferido como en el artículo 15 del Conlegio del País para la protección de la vida. Para el régimen de licencia, el titular de registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión, este podrá dar licencia a uno o más tercero para la protección de esquema de trazado. Y este deberá desgrase en la Oficina Nacional Compendente. También toda licencia de protección de esquema de trazado deberá constar por escrito. También cualquier persona interesada puede solicitar dicho redicto con una licencia. La autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente en cualquier tiempo, un esquema de trazado registrado o esté en trámite de registro, sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o de derecho privado. Que tal es que vaya trazado, queda abierta la posesión de una o más licencia obligatoria, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder la licencia y que es solicible con la sucesión de las comisiones establecidas. Unidad de registro. Artículo 120. La autoridad competente decretará de oficio a solicitud de cualquier persona en cualquier momento la unidad absoluta de un registro de un esquema cuando retrasado, cuando las causas indicadas actualmente son afectadas a otra parte del esquema de trazado, registrado a la autoridad, se declara solamente con respecto a la parte que corresponde a declarando el registro del cliente. Artículo 109. Quedarán afectados a la autoridad relativa y en estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro de conformidad a la legislación nacional. Artículo 110. La autoridad nacional competente podrá anular un registro de quema de trazado cuando se hubiese conseguido a quien no tenía derecho a obtenerlo. El artículo 112 habla de la autoridad nacional competente para los casos de inmunidad. Notificará al titular del registro para que haga varios argumentos y presente la prueba que define el conveniente. Y para finalizar el artículo 112, cuando fuese necesario para la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 29. Dan registro de procedimiento. Muchas gracias. Bueno, ya está. P 그랬ante. Ahora этого se he per 98% el certificado del registro de el registro de ICE Cooperation las Emeraldas.